¿Qué tal amigos del canal Soy Chapin? Pues fíjense que sinceramente aquí muy contentos Madrugando bastante si lo queremos ver de esa manera Hemos hecho varios intentos y hasta hoy lo logramos Pues aquí en el sanatorio vieran una vez más Realmente pues hoy es el primer día que estoy acompañando a Jacqueline Directamente en el sanatorio Ya que en las otras ocasiones solo he traído a Jacqueline Y por motivos del trabajo, motivos de los videos Andar entregando ayudas O ir a comprar Vibres Incluso la sexta campaña que hicimos de Vibres Ese día yo la traje también al doctor Pero solo la dejé aquí Y se le olvidó Ah y la olvidé Ajá ¿Por qué te olvidé fue? Porque yo ya no te llamé Ah ya estará allá, que no es solo lo que está contratado Yo te llamé pero vos no me contestaste porque todavía estabas en la soledad Entonces yo esperaba tu llamada Ajá Sí pues, sí es que ese día Creo de que... ¿Qué fui a hacer ese día yo pues? Es que tenías que ir a entregar Vibres y después tenías que ibas a entregar Vibres a llenar la aldea Y yo me vine con el carro topado de Vibres para acá Ajá, y me pasaste dejando y te fuiste para la soledad Ajá Después de ahí me dijiste, ahí me avisaste a qué hora salís Me dijiste vos Ajá Y me llamaste Ajá, que vale Yo te estuve llamando y no me contestaste porque estaba en la soledad Me tiraba de una vez a buzón No hay señal allá Entonces yo aquí me quedé en el barco esperando a Carlito Ajá Cuando ella está llegando a la aldea me llama Ya como las dos de la tarde que estaba en la aldea Sí Sí pues Sí Eso no fue intencional Directamente a mí se me olvidó la Jacqueline Y yo nunca me imaginé que iba a estar aquí pues O sea, sí lo sabía que ella me iba a estar esperando acá Pero Se me olvidó por completo por andar entregando Vibres Entonces pues dejé de hacer todo del todo Completamente todo Porque siempre he apartado un tiempecito así como que Para ir a la venta rapidito y después ella se queda sola aquí Pero el día de hoy pues ya han pasado varios días A mi mamá o a veces se queda a la Dani Ajá Así exactamente Pero no, no he estado yo presente Entonces hoy vamos a estar aquí Ya que Jacqueline viene a hacerse un chequeo de rutina No sé cómo se le puede llamar eso Que se ha hecho Que has estado haciendo durante los días anteriores ¿Va? Cada mes Cada mes Se ha estado haciendo ese chequeo Va a acabar Entonces creo que ya va a pasar a amar Sí porque yo le digo Siempre venimos así Le digo a Carlito Que me venga a dejar temprano Porque si ya venimos a las nueve Ah ya hay mucha gente O a las ocho Ya hay mucha gente En cambio hoy Tempranito Y así Soy la primera en que me llamen Ajá Yo me levanté a las seis de la mañana La Jacqueline ¿A qué restaurantes ha quedado? A las cuatro y media A las cuatro y media Se levantó la Jacqueline Ella me fue a despertar Mi alarma no sonó O de alguna manera no la sentí Pero bueno Aquí estamos Así que vamos a esperar A ver qué dicen Hoy viene a hacerse un chequeo De esos que Le revisan cómo va el bebé Y un ultrasonido También yo le decía A la gente que quería ver Cómo se ve el bebé Cuando le pasan la camarita Ahí en la pancita Lo que pasa es que ahorita Él ya no se ve Ya no se ve Ahora ya solo le miras O sea solo le miras Por partes Su manita Ya no se alcanza a verte Una vez Su cabecita Así por partes Porque él ya está grandote Y en cambio Cuando estaba chiquito Se miraba así Completamente O sea En la toma Se miraba Se agarraba completo Ah Todo él Pero ahora ya no Ya está grandote Ya solo por pedaz Y cuando le ponen El sonido Él como que Como se mueve Porque cuando le pasan Así ven Porque cuando lo apachan Un poquito así Ajá Se mueve Cuando le toman Cuando le escuchan Su carazoncito Así con esa cosa De su ¿Cómo se llama esa? A ver Cómo se llamará Pero se ponen Las cositas En los oídos Ajá Y entonces Le apachan aquí Y así Y a él no le gusta Que lo apache No le gusta Que lo apache Sí Como se llama Porque se mueve Porque a él no le gusta Que lo apache Porque me gusta Que yo ande cargando Una blusita Y un shortcito Que le apriete un poquito Ahí ya se está tirando No le gusta No le gusta Ah, ve que es delicado Este patojo Sí Bueno, entonces Vamos a esperar un ratito Aquí Ya que La Jacqueline Es la primera De hecho Valió la pena Madrugar Sí Valió la pena Madrugar Ahí está la Jacqueline Así que Nos acabamos de comer Un panito Con pollo Y un fresquito Este es fresco De tamarindo Lo que pasa es que Como no me lo acabo Porque es bien grandote El fresco Y lo ponen en bolsa Entonces nosotros Lo echamos en una botella Para llevarlo Así es Entonces vamos a esperar Aquí juntos Con la Jacqueline Y el bebé A ver que Que nos dicen El día de hoy Les vamos a contar Ahí va la Jacqueline Ya ve Le ponen una bata Y una doctora La que te revisa Una doctora Preparada Y lista Preparada Y lista Nunca me imaginé Que me iba a perder esto Sinceramente Estoy triste Mucha Tenía Tenía Tanta ilusión De ver esto El día de hoy Pero no se pudo Porque me confié Miren Aquí ya estamos De regreso Prácticamente En la casa Con Jacqueline Jacqueline Ordóñez ¿Cómo estás Jacqueline? Bien Me estaba tomando Frosco de churacayote Ah Todavía Mira pues Entonces Sinceramente La Jacqueline El día de hoy Yo iba con tantas Ganas de ver Cómo se miraba Dentro de la panza Pero me confié Yo nunca me imaginé Que en ese mismo En esa misma habitación Al mismo cuarto De la clínica Ahí le iban a hacer El ultrasonido Y le pasaron la cámara Yo no lo vi Carlito me dice Me voy a salir Un ratito afuera Y después Y nada más Me voy a salir afuera Te voy a esperar Me dijo Vaya Le dije yo Y entonces Como yo ya estaba Acostada Esperando A que me fueran A atender Y Carlito ¿Cómo se llama? Se fue para afuera Y cuando yo llegué Le digo Carlito ya ¿Qué te dije? Ah Me empezaste a contar Ajá Ya Vaya que me viniste A hacer ultrasonido Te dije yo No Vos me dijiste Ya solo estoy esperando El ultrasonido Me dijiste Ajá Ya solo 15 minutos Y de ahí me empezaste A contar Lo que te habían dicho Ajá Y comencé a contar Y como yo en mi mente Tenía de que en otro cuarto Te iban a hacer El ultrasonido Ajá Y confiaba Y iba a escuchar A la yacra Y cuando me dice Pero no sé Ni por qué Fue de que salió De que ya Me lo habían hecho Y entonces Carlito Carlito me comienza a decir Ay Lo que pasa es que Nosotros así nos decimos Ajá Y entonces La cosa es que Carlito se perdió El ultrasonido Me perdí Yo estaba tan contenta Que yo quería ver Cómo se miraba el nene Dentro del estómago Mucha Porque si yo le pongo Esta cámara A ver No lo puede ver Increíble que esta cámara No lo puede ver Vaya que Solo mi panza Ajá Pero por ejemplo La cámara Porque es una cámara Sinceramente Comenten ahí Cómo se llama Esa cámara O voy a investigar Y después les cuento Yo en otro video Pero esa cámara Dice la de Acklin Que se mira Hasta el corazoncito Del bebé Y sus huesitos Y también se mira La columna vertebral Que es lo más grueso Que hay ahorita Sus costillitas Y aparte Se miran Y ya cuando Saber cómo hacen Para cambiarle Pero se mira Su carita Su manita Pero ahorita Ya solo se mira Poquito Poquito O sea Ya no se mira Ya no se puede ver entero Ya no Digamos que ya no se puede ver entero En la pantalla Solo por parte Ajá Y entonces Ya ahorita Ya tengo que ir a consulta Ya Ya cada 15 días Ya no se acaba O sea que ahorita El 18 digamos Ajá Porque hoy estamos a 3 Sí El 18 tengo que volver Y ese día Te vas a hacer ultrasonido También Este Ese día Este No Si me hacen el ultrasonido Una vez me hacen ultrasonido Que yo pago Y un ultrasonido Que no pago Porque cada vez que voy Siempre me lo revisan Cómo está el bebé Ah Le pasan la cámara Ajá Y entonces Dentro de 15 No sé Creo que solo No me dan así el papel Cuando me dan el papel Es cuando yo pago el ultrasonido Ah Te lo imprimen Ajá Vamos a ver ahí un poquito En que sea ahí Lo voy a ver muchach Miren Aquí dice masculino H de 25 MHZ Ah Entonces Esa es la marca Del equipo que ocuparon Ajá La cosa que Este Tengo que volver Dentro de 15 días Ok Bueno Entonces Y te dieron algún medicamento Este Solo me dan Este Me dan así ¿Qué me dieron? Ah Me dieron Solo me dieron Para las pastillas Pastillas así para Para Las prenatales Ajá También me dieron Una Unas inyecciones Que me tengo que poner Ahorita Para que le de fuerza Al bebé Más fuerza Porque como ya se va Acercando ya A las fechas Y entonces Están todos Una A las 7 de la mañana Y la otra Brusone Y la otra A las 7 de la De la mañana Boyaqueline Increíble Que ya se está acercando La fecha Que van a hacer El bebé Le hacen falta Aproximadamente Unas 70 semanas No sé realmente Cuanto le hace falta Tampoco lo vamos a decir Pero Vamos A que ya le hacen falta Hacen falta Pocas semanas Pero Tu panza No se veía tan grande Bien Yo he visto Otras más Más grandotas Sí más grandotas Pero Recordar que Todavía le falta Será que en estas Pocas semanas Va a crecer más Sí Y es en este Pongámosle Que durante casi 5 meses Mi pancita Estuvo pequeñona Ajá Y ahorita está creciendo Un poquito más Ya va comenzando A crecer más Entonces Es cuando Ahorita Es donde va a crecer más Y por eso También le dieron esto Porque ya Como para que agarre Vitaminas Esto es para Sus pulmoncitos Del bebé Bueno entonces Fíjense que Ahí estamos Aquí está ya Estos son los resultados Que dieron La imagen Del ultrasonido Y pues bueno Esperemos de que Todo salga bien Yo tengo un ultrasonido Chiquito así Donde el bebé Se mira así Chiquitito Así Fue el primer Ultrasonido Que me hice Ah Bueno pues Entonces Así es como Va la Jacqueline Dice que en el segundo mes El bebé Pareció un frijol Saltarín Dice ¿Por qué? Chiquititín Sí ¿Cómo es que crece en vago? Entonces por eso Si yo sentía Que se movía el bebé Porque dice que El bebé se mueve A los dos Así ve Por saltarín Sí pues Pero es muy poco Detectar El movimiento Sí porque está Pequeñín Bueno amigos Ha sido todo Por hoy en este video Entonces espero que les haya gustado Un poquito más De todo lo que Va pasando aquí Con mi hermana Jacqueline En cuanto al proceso De su embarazo El control Y todo eso Va Así que pendientes Que el bebé ya va a nacer Va Y comenten Si les gustaría ver Cuando nazca Se los vamos a presentar Papá y Jacqueline Nos vemos Se cuidan